Música de Amor de Peque Voy a cantar un corrido por un caso muy distiente Murieron muchos amigos a causa de un accidente Música de Amor de Peque Si quieren saber sus nombres yo los voy a mencionar Pa' que nos recuerden siempre, no nos vayan a olvidar Años del 94, martes día 8 de marzo A la una de la tarde, se registró un avionazo La unidad venía volando, con destino ella no es sol Y a punto de aterrizar, fue cuando perdió el control En ese instante murieron, seis adultos y un bebé Música de Amor de Peque Música de Amor de Peque Música de Amor de Peque Los siete cuerpos estaban, reducidos por el fuego Música de Amor de Peque 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 Música de Amor de Peque